Qué chulo. ¿Se puede poner esto de otra manera que se ve más en chiquitito? Sí. ¿Y yo ponerme aquí en este lado y esto voy a poner aquí? No. Se puede poner de otra forma, ¿no? Para que no se vea así tan... Es que se me ve cortado aquí. Bueno, ahí está el contador. Mira, 99.000... Y este sí me ponerá porque esto es del propio YouTube. Así que mira, ahí está. Ahí está el contador real del canal. Estamos a nada, ¿eh? Oye, en serio, esto ya no es nada, ¿eh? Que fijaros, ¿eh? Que faltan 35, 36 personas, ¿eh? Venga, vamos a suscribirnos. Vamos a ir suscribiéndonos ya. Que ya estamos tardando en el canal principal. Esto es el canal principal, Tribunal. Y estamos a nada de llegar a los 100.000, de verdad. 100.000. Y lo que iba a contar, ¿no? O sea, eh... No sabéis lo que es para un canal, y esto sí os lo digo sinceramente, por lo menos para mí. Yo imagino que igual que para mí, para todos los compañeros, ¿eh? Llegar a esa cifra. Mira, estamos a 5. ¡Uh! A 35 ya. Eh... Sí. A ver lo que estaba diciendo. No sabéis lo que es para un canal, en serio, o para un youtuber. Si ha subido uno, ¿no habéis visto que ha subido uno? O sea, estábamos en 64 y hasta 65. Este es el de YouTube, este es el que veo yo. Este es el de YouTube real. El que te marca a los suscriptores reales. Pues, ¿no sabéis lo que es para un youtuber? Mirad, 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 66. Pues eso, ¿no sabéis lo que es para un youtuber? Esa cifra. No por el hecho de decir, tengo 100.000 suscriptores, porque en realidad es una tontería de 10. O sea, la diferencia para nosotros. Uno que llega a 80, 80 y tantos mil suscriptores, o incluso 70 y tantos mil, a los 100.000, no te supone tampoco... Mira, 68. ¡Uuuu! Como sube, ¿eh? 32, 32. No es una diferencia abismal. Y tú dices, oh, esto va a ser un... No, no, pero es... Dice María Tenatrio, también le dice la Balfagón a Láxer que lo declarara Daniel en su primera declaración, que ni caso, que como lo que ella dice, la verdad son... Bueno, estamos a 31. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, cabrona, sin ir, coño. Me ha quedado uno una semana, hostia. Yo creo que para la noche está... Mira, acabo de perder uno. ¿Habéis visto cómo se pierden y se ganan? Así funciona. No terminamos el directo, que lleguemos a los 100.000. Claro, quedemos conectados hasta que lleguemos a los 100.000. Hombre, si fuese... Pero muy temprano, tan temprano. Yo suelo coger más suscriptores por la tarde. Yo creo que llegamos hoy. Mira, mira, mira. Tres, mira. Vea, treinta. Treinta suscriptores. Señores, oh, imagina. ¿Que llegamos a los 100.000 hoy? ¿Ahora? Sería flipante, ¿eh? Llegar a los 100.000 ahora, ¿eh? Es que lo tenemos, es que lo tenemos ya ahí. O sea, es que estamos a punto de llegar a 100.000 suscriptores. O sea, que esta no va a ser fiesta ni nada. Entonces, vamos a ir 100.000 y fuera. Pero, mira, mira, oh, 29.000 suscriptores. Pues eso. ¿Sabéis? Moralmente, ¿te imaginas? Yo creo que no, pero bueno. Moralmente, para nosotros es un... Mira, pierde uno, gana uno. Para nosotros es... Yo no sé cómo decirlo. Un orgullo es... Es un reconocimiento. Es decir, coño, ahora he llegado a 100.000 suscriptores. Mira, perdemos dos, ¿habéis visto? No, ahora 31. Ahora 30. Es decir, YouTube. Mira, 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 29. Mira, 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 28. Pues eso. Que para nosotros llegar a esa cifra es mágica. O sea, es la cifra mágica. Yo la verdad que luego ya me voy a olvidar. Ya que... Suba lo que quiera subir y me da igual. Pero... Pero voy a ponerlo de estado. A ver si alguien me hace caso. Ya ves, no hay. 27. Que yo creo que es la cifra mágica, ¿no? La cifra de los 100.000 suscriptores. Y cuando... Y ahora es cuando te acuerdas, cuando estás a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Mira, mira, 26. Es cuando te acuerdas que... Cuando tenías uno, cuando tenías diez. Cuando llegaste a los primeros cien. Que os digo una cosa. Llegar a los primeros cien es dificilísimo, ¿eh? Llegar aquí conectado con nosotros. Llegar a los... Mira, voy a llamar a Jessica para que lo vea. Que Jessica no está... ¿Dónde me dijo que estaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No me dijo que iba a hacer. Está liada. Llegamos ayer y no hicimos nada. Ella está liada con algo. Uf, 24. Vamos a llamar a Jessica. Uy, 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 uy. ¿Cómo se hace eso? Donas, colega, buenos días. Yo estaría porque tú hasta que... Lo estoy pasando mal, revelación. Tengo dos cuentas personales y es... O sea, que se capturé hace tiempo. ¡Guau! Ahí, mira, 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 mira. Estamos a 21, tío. 21 suscriptores. Que llegamos en el directo, imaginais. Estamos a punto de llegar, ¿eh? O sea, que estamos a 19, a 20 suscriptores ahora mismo, ¿eh? A 20. Buah, brutal. A 20 suscriptores de los 100.000. Dios de mi vida. Mira, Jessica. Mira, ¿estás viendo? Mira, 19 suscriptores de los 100.000. ¿Qué dice? ¿Llegamos antes de la cava o no? Ay, Dios mío. 18. Estamos ya casi, ¿eh? Ostras, qué fuerte. A que llegamos a los 100.000. 17. Ay, Dios mío. A que llegamos a los 100.000 en los cafés. ¿Te lo imagináis? Yo no me lo esperaba, ¿eh? Mira, mira, 16. Mira, peme el contador. 16. ¿Qué? 16 suscriptores me quedan, mira. ¿Sí? ¿En directo? ¿En directo? Mira, en el café, mira, 15. No lo sé, me quedan 15. No sé lo que pasará. Bueno, dice... Venga, si me lo permitís, me encantaría que celebran los 100.000. Pueden comprar vuestras alianzas de boda. Bueno. Ya se va, no te preocupes, Brenda. Otra, la alianza que tiene su historia. Ya os lo contaré algún día. Ya lo conté en su tiempo. Uf, mira, 12. ¿No? No, 13. 12, ahora 12. Está aquí mi hijo, está mi mujer. Falta mi hija, que no sé dónde está. 11. 10. 10 suscriptores. Dale, no es. Guau, vamos a llegar. Además que voy a coger la... Me cae no es. Yo voy a preparar la de la captura porque creo que llegamos. Y voy a hacer una captura de pantalla porque esto se lo merece. Y esto se merece una captura de pantalla. Sí, llegamos a los 100.000 que ya nos quedan 8. Guau, brutal. Dios de mi vida, 8 suscriptores. 7. Uf, de verdad estoy nervioso. 7. Mira, está aquí mi hija y todo, de verdad, lo juro, ¿eh? 6, 6 suscriptores, señores. 6 suscriptores, 6. Bueno, que yo estoy haciendo una captura de pantalla cuando esto se lo ha grabado, que es un directo. Vaya carajo que estoy. De verdad, oh, hemos perdido uno. 7, 7, 7. De verdad, de verdad, esto es... Te pones nervioso estas cosas, ¿eh? O sea, es que fijaros que estamos 7 suscriptores de los 100.000 suscriptores. Dios de mi vida, 6, 6 suscriptores. De mi familia están todos los 5. 4. 4. 4 suscriptores. 4 y llegamos a los 100.000, Dios mío. 3. Esto parece una campanada. Exactamente. Dios de mi vida. 2. 2. Ya está, ya está, ya está, es el momento. Oh, 2 suscriptores. ¡No, eh! 2 suscriptores, gracias. ¡Un, que está guay! ¡Un, que está guay! ¡Un, que está guay! ¡Dios, que está guay! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Felicidades! Hostia, hemos llegado a los cines. ¡Qué guay, papá! Gracias, Asú. ¡Qué guay! ¡Mil gracias, de verdad! ¡Oh! ¡Ay! ¡Maldad, eh! ¡Ven! ¡Pensadito de peina, pero me da! ¡Ay, de verdad! ¡Gracias, tío! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Un abrazo, hombre! ¡Qué maldad! ¡Yo nunca se le va a llevar para la banda! ¡Oh, se me supliza de teléfono! ¡Y luego se lo doy! ¡Sí, lo sabe! ¡Sí, me supliza de teléfono! ¡Ay, es que nadie sabe el esfuerzo que hay detrás de todo esto! ¡Nadie deja muy mal, soy de verdad que no salí! ¡De verdad! ¡Y está levantada para el teléfono! ¡Uy, me va a estar ahí, sube! ¡No me va a salir, eh! ¡Guay! ¡Coño, no para de subir! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Chas gracias! ¡Felicidades! ¡Hostia, qué ilusión! ¿No llegas a fin? ¡Qué nada bueno! ¡Ay, esto se ha emocionado, te lo juro! ¡La placa, papá! ¡La placa ya es la de nosotros! ¡Ahí va a ir, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí! ¡La TPC! ¡Ay, qué emoción, por Dios! ¡Que no me hagas una de las que nos pido! ¡Ay, qué guay! ¡Uf! ¡No puedes hablar! ¡Uf! ¡Ay, qué pobre! ¡Es que hay mucho trabajo detrás de esto! ¡Uf! ¡El directo en el que llegaste a los 100 mil en directo! ¡Es que hay muchísimo trabajo! ¡No nos siguen pidiendo una! ¡Hola, Bárbara! ¡Gracias a todos, de verdad! ¡Uf! 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 ¡Gracias! ¡Uf! ¡De verdad, muchísimas gracias, eh! ¡Una semana! ¡Ha llovido en directo! ¡Hemos llovido todo en directo! ¡Yo no me lo esperaba! ¡Estamos a 40 cuando hemos empezado el directo, eh! ¡No! ¡Uf! ¡Sí, sí! ¡Cuando pueda, rápido! ¡No sé cómo funcionará eso! ¡Tengo que mirar! ¡Te has quedado pillado! ¡Porque me emocionaba! ¡Porque no sé! ¡Estás un loco por llegar! ¡Y cuando llegas! ¡Te das cuenta de todo el trabajo, ¿no? ¡O sea! ¡Mirad lo que no! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Espera que se me ha pasado. ¡Se la ha pasado, se la ha pasado! ¡Muchas gracias, Andrew! ¡Muchas gracias! ¡Es de no ser de la nevera! ¡Eso no me esperaba llegar ahora, eh! Ni muchísimo menos me esperaba llegar. ¡Gracias, Makoque! ¡Muchas gracias por el super ticket! Me esperaba llegar a lo mejor a lo largo del día de hoy o mañana por la mañana, pero no me esperaba llegar ahora. La verdad que me he probado a 40. A ver, que no lloro, nada, yo no da alegría. Y de, yo qué sé, de emoción, ¿no? Me he emocionado, la verdad. También vivirlo así, uno tal, y como si fuera una cuenta atrás, pues ha sido muy emocionante. Muy, muy emocionante, la verdad. Yo entiendo que mucha gente diga, a ver, a decirme su Cristóbal y tal, pero, oye, para nosotros, o al menos para mí. Que era una, yo diría que nuestra meta, ¿no? Dentro de YouTube, que... Que ha sido tremendo, la verdad que sí. Oye, ha sido precioso poderlo vivir así, no lo digo de verdad, pero que lo podía haber visto en un contador ahí, en el sofá, y ha sido súper emocionante poderlo vivir de esta manera, de vivirlo con vosotros y... Y en directo, ¿no? No. La verdad que... Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, de verdad, por el superchat. Ah, espera, es que hay más. Es que Macoca ha hecho dos, en La Buena Familia, y no lo he visto. Lleva cuatro años esperando he hecho. Y el de La Buena Familia ha puesto dos, Macoca ha puesto dos. De verdad, muchas gracias. Voy a poner mensajes de vosotros, ¿vale? Experiencia única de vivir en un directo. Sí, la verdad que sí, Amparo. Felicidades, muchísimas gracias, Lore. Marta, sí, muchísimas gracias por el superchat. Te mi noticia, me ha encantado este momento, la de tu familia de sangre y tu familia de tineras. Y además que sí, han venido todos, ¿eh? Yo no sé, Lore, no le aparece en la cámara, la verdad. No sé, Lore, en algún lado tienen que estar, pero hay tantos comentarios ahora mismo. Muchas gracias, Anabel. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Joder, no lo olviden. Muchas gracias, Elena. Qué bien, he quedado. Bravo, de verdad, que estoy muy contento con todos. Muchísimas gracias, de verdad. Pero había unos comentarios que quería poner que ha sido muy bonito, y ahora no lo encuentro. Bueno, dice, no es leal, nunca emocioné así, con lo que conozco en personas. Una enhorabuena de corazón. Gracias, no, de verdad, muchas gracias. Entrega el momento preciso, familia, se lo faltan dos. Muchísimas gracias. Mira, Elvira, estoy tan nerviosa que no sé poner en misa. Muchas gracias, Elvira, sabes que has contribuido en esto también tú, ¿eh? Mucho. Felicidades, Chum. Además que sí, Carmen. Muchas gracias, Isabel, por el superchat, por el supersticket. Muchas gracias. Hay que marcar, hay que marcar. La verdad que ha sido algo muy emocionante, ¿eh? Hombre, que esto no soy el delictor. Muchos abrazos, comunitarios, muchas gracias, dama. Se me ha ido a tomar por culo, ¿eh? No lo digo en serio. De que estabas hablando, ¿eh? De que estabas hablando. Nada de igual, papá. Este es el momento. Ay, Dios mío. Ay, muchas gracias, Yasmina. Muchísimas gracias, de verdad. Qué ejemplo de trabajo bien hecho, poco a poco, pero bien hecho. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Gracias, Ana. Me quedaban 40 cuando yo conectaba, ¿eh? 40. Ah, esto es por un falso medio que no tiene. Su madre ha sido lo último del año, pero que hay mucho trabajo detrás. Muchas felicidades, muchas gracias, Marta. Llegamos, llegamos. Mire, no tienes 100.013. Ahora mismo. Ay. Sí, yo creo que va a ser uno de los directos más extraños, ¿no? No sé, ¿por qué? No lo haces ni en directo. No sé, que sí. No sé. De verdad es que no me esperaba llegar a 100.013 en el café. ¿No de su pelo? Yo, qué pelo tengo, coño. No estoy muy empinado hoy porque tengo todavía la cara de ayer. La cara de ayer. La cara de ayer. La cara de ayer. Mira, Jessica. Jessica, esta noche te queremos en el directo. Bárbara Lorenzo. Pide la placa ya. Ahora cuando desconecte, mire el tema de la placa. No sé cómo. Ah, no creo que la puedas pedir ahora mismo. Habrá que esperar. Pues ahora, ¿qué pedís? No te vas a dar a YouTube. ¿Qué pedís? No, que YouTube te vas a hacer una cosa de YouTube ahora y... No, pero digo yo. Yo pensé que te vas a dar a YouTube. Gracias, Aira. La verdad que sí que ha sido súper emocionante. Además, sí, estar planeado, ¿eh? Quiero decir, yo no tenía planeado nada. No sabíamos ni poner el contador. Lo hemos puesto ahora, última hora. Sí. Y no sabíamos ni poner el contador y tal. Y cuando he puesto el contador estábamos a 37, 38. Enhorabuena cuando nos regalamos por nosotros. Y va la familia. Muchísimas gracias, Patricia. Dice, Ana, me he emocionado de verlo. Podía vivir en directo porque os lo merecéis tanto. Muchas gracias, de verdad. La verdad que sí, que ha sido muy bonito. Oh, Dios mío. Mi relación. Eso le decía yo a Pepe cuando me decía, ¿me quedan dos años de carrera y tal? Y digo, es que para mí... Gracias, Verón. Para mí, el mirador le dice que tenía el corazón a mí. Es como una carrera. O sea, es como estudiar. Porque hemos estado cuatro años, ¿eh? Casi. Bueno, un poquito menos. Porque cuatro años hace septiembre. Tres años y ocho meses. Y siete y nueve meses. Yo gritaba a mi perro ladrando. Hay que darle... Aquí están todos. O sea, mi familia está aquí. Dice, hay mujer y mis dos hijos. Estamos los tres aquí. Estamos los cuatro ahora mismo aquí en el cuarto. Buenas tardes. Con el tema de esto, de la emoción de haber llegado a los cien mil. Estoy hablando de emoción. Os lo merecéis. Llevo un año y siguiendo. Diga, dale. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, Emma. De verdad que es muy bonito ver que una comunidad se haya emocionado cuando hemos llegado a los cien mil suscriptores. De verdad, es precioso. Mira, dice... Oscar dice, yo estoy estudiando y ha venido a mi madre a avisarme. Muchas gracias, de verdad. Pero de verdad, muchísimas gracias. Yo tuve esa placa ya. Felicidades merecidísimas. Pues sí. Yo tuve la placa, venga, venga. Qué bonito verón de esto. Ha sido muy bonito, la verdad que sí. Quiero esa placa aquí ya. No esperaba que fuese así. Ha sido inmejorable el momento de felicidad. Yo tampoco. No ha sido ni programado. A ver, no sé. Para mí era un momento llegar a los cien mil. Mira, es que no lo voy a creer, pero cuando nosotros abrimos el canal de la primera vez, te acuerdas que te dije, mi ilusión es el día de mañana tener la placa de ellos. No sé, es como algo que te pones ahí como una meta o como algo que... Además, lo ves tan lejísimos que no te lo esperas, ¿no? No te esperas algo que te vaya a llegar, ¿no? Muchas gracias, Noemi. Enhorabuena por tu trabajo, familia de grande. Muchísimas gracias, de verdad. Pero muchas gracias. Ahora mismo en YouTube, papá, no sale como mil... O sea, cien mil tres, se sale como cien mil. Claro, lógico. Ya tocaba a ti y me lo merecimos. Muchas gracias, de verdad. No te lo digo porque vas a sacar tres, te vas a preocupar, ¿eh? ¡Ay! Dice Esther, claro, sí. He revolucionado mi casa, quizás el edificio venido al campeón. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Ah, Dios mío! Esto ya es una comunidad y nos alejamos todos. Pues sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Dice Florina, una conducción emocionada. Ha sido el día 12 sobre las 12. Por la cara, el día 12 sobre las 12. 12 de junio. Dios mío. Familia, somos un canal de cien mil suscriptores. Hemos llegado. Hemos llegado. Yo he dudado muchísimo durante el camino. He dudado muchísimas veces, ¿eh? O sea, pero muchas veces en si llegaríamos, si lo dejaríamos antes. O sea, ha sido un camino muy largo. Cuatro años peleando día tras día, ¿eh? O sea, un camino muy largo, de verdad. Hay mucho trabajo detrás, mucha fuerza. No es solo mío, ¿eh? El coste que no es solo mío. Jessica. Sin Jessica, yo aseguro que esto no sería posible. O sea, mis suscriptores son de ella igual que míos. Quiero decir, ha estado en el chat de Aleor, felicitándose. Ay, pues no lo he visto, Dani. No te he visto, tío. El chat va un poco rápido. No lo he visto. No ha estado de Aleor. No lo he visto, tío. Pero con el grupo de Aleor, no lo he visto. No te he visto, Dani. No lo sé. O sea, me habrá pasado con emoción. Ah, mira, está aquí, es verdad. Mira, aquí está. Es verdad, es verdad. Aquí lo tenéis. Qué ilusión, macho. Parece que me ha llegado a mí. Gracias, Dani. De verdad, muchísimas gracias, tío. No lo he visto. Estoy aquí, estoy aquí. Ya te he visto, ya te he visto. No te había visto, tío. Está nuevo para mirar a la lengua. Sí. Pero a ver, hay que agradecer a muchísima gente, ¿vale? Hay que agradecer a muchísima gente que ha llegado a decir, mira, principalmente a Jessica, lógicamente. Es como si fuera yo, en el sentido de que esto es tan de ella como mío. Pero hemos tenido el apoyo de mucha gente. Elvira, que está por aquí. Sheila. Brillantina. Canija. Fender. Es que se me pueden olvidar tanta gente, ¿verdad? Pero ha habido mucha gente. Alejandro. ¿Quién más? Miriam. ¿Quién más? Que ha sido tanta gente a lo largo de estos... Maguita. O sea, a lo largo de estos cuatro años tanta gente que nos ha echado un cable que de verdad nos quiero decirlo ahora a todos porque probablemente se me olviden algunos, ¿vale? Pero ha contribuido muchísima gente. Y esto es trabajo de todos, ¿no? Ha sido muy bonito. La verdad que sí. Y hay mucho esfuerzo detrás. Muchísimo esfuerzo, mucho trabajo. Muchas horas. Hay sufrimiento, ¿verdad? También hay sufrimiento. Hay de todo. Yo creo que hay de todo. Qué ilusión, macho. Te lo merecía de hace muchísimo tiempo. Gracias, Dario. De verdad. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias, de verdad. Mira, la hermana de Mónica, de Sheila Barrero. Mónica Barrero. Gracias, Mónica, de verdad. Que alegría. Muchísimas felicidad de trabajo. Muchísimas gracias, Mónica. La hermana de Sheila. Muchas gracias. Hay muchos por aquí hoy. Hay muchos. Gracias, Isa, de Distinto Criminal también. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Elvira. Vamos por un programa de televisión. Bueno, a mí eso tampoco me preocupa la televisión. La verdad que bueno. No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué contar. Pero seguramente esta noche hagamos algún especial. No es que tampoco sé lo que voy a hacer. Pero estaré un poquito más elocuente que ahora. Pero es que ahora me ha pillado. Que es que no me esperaba llegar a los 100.000. A la hora de desayuno. Eso se ha publicado hoy. Sí, sí. Yo lo quiero. Está llorando de alegría. Dice, felicidades. Estoy llorando de alegría. Porque está igual que yo, men. Oye, siento el directo tan chapucero que os estoy haciendo. Pero es que no se me ocurre hablar de nada ahora mismo. Es que ahora mismo tengo la cabeza. Os lo juro de verdad. Ahora mismo por mi cabeza lo único que está pasando son estos cuatro años. O sea, pero es que lo juro de verdad. Os lo juro. Por la salud de mis hijos. Que os juro que ahora mismo por mi cabeza lo único que está pasando son estos cuatro años. O sea, lo que hemos hecho durante cuatro años. Todo lo que ha pasado en el canal durante cuatro años. O sea, lo que se hicimos por mi cabeza. Gracias.